Considerado como el billete más bonito del año, y aunque ya pasaron algunos meses desde su salida, esta obra de arte es el último billete de nueva generación que ha sido impreso por Banquico, y en días anteriores, la International Banknote Society otorgó un galardón al Banco de México tras premiar este como el billete del año, gracias al ajolote que aparece en esta pieza casi artesanal llena de curiosos detalles. En este billete de 50 pesos, podemos apreciar la fundación de Tenochtitlán por una cara y por la otra, el ya reconocido ajolote dentro de su ecosistema, ríos, lagos y por supuesto el maíz, patrimonio cultural de la humanidad. Además, cuenta con un característico color morado, mismo que reacciona con la luz ultravioleta, ¿eh? ¿Qué tal? Este hermoso billete es mucho más que iconografía, historia y cultura. Incluso, usuarios en internet ofrecen grandes cantidades de dinero por este peculiar ejemplar, que una vez que tienes en tus manos, te será muy difícil soltarlo. Créeme, para esta y más información, regálanos un like. Somos tus amigos de Meganews, noticias al alcance de un clic.